El video ya va a comenzar y bienvenidos a la piscincra Muchas gracias por darle click a este video, ya vi que ya te suscribiste, que ya le diste me gusta, que ya lo compartiste Ya te escribiste tu comentario de que el video ya te esta gustando y ni siquiera empezado Como ya lo vieron en el titulo del video, un cuete volador Así es, para poder hacer ese cuete volador necesitas pues obviamente materiales porque si no no puedes hacerlo Ah, pero esto es bien importante eh, no lo hagas tu solo ¿Por qué? Porque este cuete de verdad si sube, sube super alto y no lo hagas solo, no te lo pongas en la cara Porque si te lo pones en la cara no se te vaya a reventar y si sube bien feo Y los materiales son los siguientes, lo que vamos a necesitar es vinagre El vinagre lo encuentras bien fácil ahí en la cocina de tu mamá Entonces el segundo recipiente que necesitamos es una botella de agua Una botella de agua, una botella de refresco De lo que se encuentren en su casa pero que sea una botella También necesitamos palillos que se pueden conseguir bien fácil en la papelería Esos palillos son los que te piden luego para hacer maquetas en la escuela o así Pero estos se consiguen super fácil O si no, si tienen en su casa pues ya se ahorran ese dinerito y ahí hay palillos También necesitaremos bicarbonato de sodio, este también lo encuentran en la cocina de su jefa Y o si no, lo van a comprar, incluso hasta lo pueden conseguir en la tiendita Necesitamos un corcho Díganle a sus papás los borrachos que guarden los corchos y que se los den para hacer este experimento Una pistolita de silicón Esta no es pistola Nerf Esta es de silicón, hay que tener cuidado porque si la tocas de aquí te quemas No es pistola de gomita ¿Por qué? Porque es de silicón Unas tijeras Fomi, y este lo consigues en la papelería Una cuchara Unos lápices que te encuentras en la lapicera Un hilo con los que cose su mamá Y por último, una servilleta y un plato Y ahora sí con lo primero que vamos a comenzar es haciendo las formas Para que el cohete sí se parezca al de la NASA No está, que nos quede más chido Entonces primero iniciamos haciendo las formas Aquí con este Fomi Usando este lápiz Y luego marcamos un círculo con un plato O si no, ustedes háganlo con un compás Entonces es lo primero que vamos a hacer Vamos marcando primero el círculo Que nos quede bien remarcado Porque va a ser de los más importantes Y recuerden que yo escogí del color verde Porque el color verde es mi color favorito Ustedes cojan lo del color que quieran Si quieren también de su color favorito O si no de color verde Que es mi favorito Pues bueno, ya que tenemos bien remarcado el círculo con el plato Ahora lo que vamos a hacer es recortar el círculo Pues bueno, ya que tenemos recortado nuestro círculo Ahora lo que sigue es doblar una hoja de Fomi por la mitad Mi mamá, la señora Chave, ya me dobló el Fomi por la mitad Ustedes también háganlo Y para que el Fomi nos quede mejor doblado Háganle así con los dientes Porque en serio que sí funciona Porque miren, ya se queda así doblado Y el Fomi es muy difícil de doblar Entonces háganle así con los dientes Y como que ya se queda más la figurita de que ya está doblado Y ahora lo que sigue es recortar Muy bien, ahora que ya tenemos los Fomi recortados Lo que sigue es poner punta con punta Y recortar con tijeras para hacer las figuritas de las alas del cohete Recuerden que me gusta mucho el verde ¿Por qué? Porque el verde es vida Y además, chéquense Todas las plantas son verdes Entonces por eso me encanta el verde Porque son las frutas verdes Las uvas, las manzanas, los limones Casi todas las frutas son verdes Por eso me encanta el verde Ya que acabaron de usar el plato Ahora sí lo viento como un frisbee Pero yo no lo viento porque es de vidrio Y la señora Chávez se va a enojar Ahora que ya tenemos nuestros cuatro triángulos de Fomi Ahora lo que sigue es pegarlos a la botella Pero para antes de pegarlos a la botella Antes eso es muy importante Es hacerle unos pequeños recortes así como rectos ¿Por qué? Porque si no, no se pueden pegar Porque cuando los pegas se te van a despegar Entonces tienes que como que hacer unos doblados raros Y ya Vamos a ir haciendo así como unos cortecitos chiquitos De aquí miren que se te doble tantito de aquí En total serían cuatro cortes por hoja Y recuerden que siempre deben estar supervisados por un adulto Si van a hacer cortes con la tijera tengan mucho cuidado Y si no pueden No lo haga compa Pídale ayuda a ese adulto que los esté vigilando Mientras cortas los pedazos de Fomi Puedes poner a calentar tu pistolita de silicón En lo que se calienta Ya que tenemos recortados nuestros cuatro triángulos de Fomi Ahora hay que hacerles un recorte aquí Así Ahorita les enseño como Así Para que cuando lo peguemos a la botella Y tenga figura de que es un cohete Recortamos en todos los triángulos En toditos Júntalos para que todos ustedes sepan que les queden todos parejitos Muy bien ya que están cortados Ahora hay que pegarlas a la botella Debes de doblarlo en zig zag Que sea uno hacia allá y otro hacia acá Entonces ahora si vamos a pegarlos con mucho cuidado Para que no te vayas a quemar Empezamos con la primera ala de nuestro cohete Muy bien se los ponemos con mucho cuidado Ya nos quedó la primera Ahora hay que pegar los tres triángulos que nos quedan Ya quedaron las alas de nuestro cohete Ahora lo que sigue a hacer es la punta del cohete Primero vamos a doblar el círculo Lo vamos a doblar en cuatro Y vamos a recortar una cuarta parte del círculo No lo recortemos todo Solamente una cuarta parte Hasta ahí no nos pasemos de ahí Solamente la pura mitad Muy bien ahora vamos a hacer la forma de un cono Vamos a irle doblando así Y como nos vaya quedando Le vamos a ir midiendo a la punta de la botella Ya le hice la medida Es algo así que nos quede como un conito Pero que se vea bonito Ya que quedó nuestro cono Las puntas hay que pegarla Como a mí ya se me va a acabar el silicón Yo pedí otro tubito de silicón Porque si no ya no puedo pegar Lo ponemos así y ya quedó ¡Ay! Se cayó Pero así Que vaya así Muy bien ahora lo que sigue Es pegar nuestro cono A la parte de abajo de la botella El silicón se lo vamos a poner Alrededor de la botella Y luego ya pegamos el cono Recuerden que si está el adulto vigilándolo Y ven que ustedes no pueden hacerlo Pídenle ayuda a ese adulto Yo por ejemplo le voy a pedir la ayuda a mi mamá Porque no puedo meter el silicón Porque ya se me está acabando ¿Y qué creen que el tubito no lo está jalando? Ahora le pegamos el cono Agarren la presión hasta que se seque Porque si no cuando huele se les va a caer Porque mi mamá y yo para hacer este experimento Lo intentamos cuatro veces Hasta la cuarta vez no salió Imagínense Tres veces perdidas Nos gastamos un buen de vinagre La verdad es que yo pensé que este video ya no lo iba a publicar Porque no salía Este experimento ya lo intenté un día antes Y no nos salía No nos salía Ya me había desesperado Si a ustedes les pasa eso No se desesperen En una de esas les tiene que salir a fuerza Porque nosotros lo intentamos cuatro veces Y hasta la cuarta nos salió Ahora que ya nos quedó pegado el cono Ahora lo que sigue es pegar los palitos ¿Cómo vamos a pegar los palitos? ¿Y en dónde? Los vamos a pegar así Que nos queden así Para que la botella se pueda quedar parada Y no se nos vaya de lado con el aire Ustedes vayan midiéndole Para que el palito no roce junto con la tapa Y queden así en el piso No, estos van a ser como si el juguete estuviera de pie Entonces hay que pegarlos más o menos así Que les quede un espacio entre la tapa y el piso Con mucho cuidado para que no nos vayamos a quemar Porque de hecho ya me pasó que me he quemado luego con el silicón Y arde bien, pero bien feo Ya se nos quedó pegado nuestro primer palito Ahora vamos a pegar los tres que nos quedan Muy bien, ya que se nos quedó pegado los palitos Ahora sí va la fórmula secreta Con la que en realidad en la NASA Los cohetes pueden volar, ¿eh? Ay, ajá O sea que si sus amiguitos le preguntan Oye, ¿cómo hiciste eso para hacer volar el cohete? Les dices Ah, es que esa fórmula secreta la encontró la piscin Y con esa fórmula es con la que hacen volar los cohetes de la NASA No, no es cierto Pero le dice que la fórmula de la piscin crack O sea, la mía Muy bien, ahora ya empezamos a quitar el tiradero Yo ya lo quité Ahora vamos a seguir utilizando lo que nos faltó Lo primero que vamos a hacer es extender la servilleta Más o menos así, abridla toda, toda, toda Y ahora lo que sigue es echarle tres cucharaditas de bicarbonato No le echen mucho porque si no La servilleta con el bicarbonato no le va a entrar a la botella Entonces con mucho cuidado Y recuerden echar el bicarbonato así en línea Tres cucharaditas nada más, ¿eh? No le echen muchas Solamente tres chiquitas Se lo vamos echando en una línea recta Ya que le echamos las tres cucharaditas de bicarbonato Ahora lo que sigue es enrollar la servilleta a lo largo Lo doblamos por la mitad Y luego le vamos haciendo chiquitito, chiquitito Enrollado Un enrollado chiquitito, 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 chiquitito Ahora lo que sigue para que el bicarbonato no se salga Poner las puntas así, miren, así en medio Ahora le voy a pedir ayuda a la señora Chávez Para que el bicarbonato no se me vaya a salir Que me lo amarre con un hilo Para ahora sí meterle a la botella Amigos, yo tengo un corcho Pero como el corcho le quedó chiquito a la botella Le voy a poner cinta para que apriete Porque recuerden que no tiene que salir una titititita de aire Y si hay una fuguita chiquita El cohete ya valió cheto Entonces ninguna fuga Que apriete bien duro el corcho Mi mamá está haciendo las medidas del corcho ¿Por qué? Porque de verdad debe de estar a mucha presión en la botella ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Porque los experimentos que hice ayer Que no me salía y no me salía Vimos que es porque tenía fuga Entonces no debe de tener ninguna fuga el corcho Ahora lo que sigue antes de echar el bicarbonato Es echarle vinagre Más o menos échale de sus dedos Tres deditos de vinagre Ahí les va Yo le estoy midiendo a mi mamá más o menos cuántos dedos Y mi mamá le va a ir echando el vinagre Más o menos por aquí de vinagre está bien con eso Ahora lo que sigue es echar el rollito de papel con bicarbonato Pero con mucho cuidado Que no entre en contacto con el vinagre Porque si no va a explotar Y para eso usamos el hilito aquí Para que lo sostengan mientras van metiendo la servilleta Y no se les vaya a caer Neta no se les vaya a caer Porque si no Si explota Ya que tenemos aquí la servilleta Ahora lo que hay que ponerle es el corcho Muy bien Ahora vamos a hacer la prueba de que nuestro cohete vuela Yo la neta ya estoy bien emocionado ¿Por qué? Porque me encanta ver cómo vuela Ahora sí vamos a ver qué tal quedó ¿Quieren ver cómo vuela? Acompáñenme Ahora sí va la prueba de nuestro cohete Estoy bien nervioso Va Una Dos Tres Ya se está inflando Ahí va Ahí va Dale No, no, no Voy a quitarlo No, no, no Nos acaba de salir el cohete No manches Se fue para la luna Ya se fue Ya ni lo veo Ya ni lo alcanzo a ver Pero salió bien chido Porque vean cómo voló Y lo más chido Es que me salió la primera Porque ayer lo intenté tres veces Y no me salía Y me salió la primera Yo pensé que no iba a volar Porque como vine a quitarlo No me había agarrado Lo empecé a quitar Y dije no Otra vez voy a hacer otros dos intentos Porque ayer me pasó lo mismo Pero sí me salió Pues bueno amigos Hasta aquí el video del día de hoy Suscríbanse Denle like Y compártanlo Escríbanme en los comentarios De qué experimento quieren que haga O qué tipos de videos Quieren que yo haga Si hacen este experimento Mándenmelo a mis redes sociales Y repostearlo en mis redes sociales Y recuerden hacerlo Con supervisión de un adulto Nunca lo hagan solo Si no voy a llegar en la noche Y les voy a pegar Que luego se andan pegando Con la botella Y yo no me hago responsable Entonces mucho cuidado Mis niños Y pues bueno Nos vemos hasta la próxima Con un nuevo video Bye Hola somos Lapisito Gomita Y Lapisín Y atención a toda la gente De la ciudad de México Nos vemos en Xochimilco El circo está ubicado En el departivo Xochimilco Dos funciones a las 6 y 8 30 de la noche Este sábado 29 y 30 de junio Ahí los esperamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!